Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivision. Y le tenemos un consejo. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Por favor, tenga en cuenta las siguientes alertas de prioridad naranja. Hidrológica por ascensos de nivel con posibles desbordes en las cuencas. Beni, Desaguadero, Lauca, San Juan del Oro, Tumusla y Grande, afectando al departamento de La Paz. Y meteorológica por temperaturas máximas por encima de su promedio, afectando a los departamentos de La Paz. Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Ambas son hasta mañana. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a conocer los datos del tiempo para mañana. Nos vamos hasta La Paz. La mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará a los 19. En Cochabamba, la mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 26. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 23 grados y la máxima llegará a los 35, con un cielo mayormente despejado. Veamos las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí. La mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 16. En Oruro, la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 19. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Chuquisaca, la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 24, con un cielo mayormente despejado. Veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 31, con tormentas eléctricas. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará a los 34, con un cielo parcialmente nublado. En Tarifa, la mínima será de 16 grados y la máxima llegará a los 27, con tormentas eléctricas. Amigos, por favor, recuerden, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!